tomar vacaciones es una necesidad pero alguna vez te has puesto a pensar que antes de irte es importante dejar tu casa limpia así que hoy te traigo varias estrategias y consejos que debes considerar a la hora de irte de viaje comencemos haciendo las maletas y lo primero que vas a hacer es que vas a verificar cómo va a estar la temperatura al lugar donde vas a viajar y con eso va a empezar a hacer una lista de la ropa que necesitas y otros artículos que debes llevar esto debes hacerlo por lo menos un mes antes una vez tengas esta lista vamos a pasar a lo que es el hogar piensa en tu casa y imagínala como si fueras a tener lo que es una visita o si fueras a dar una fiesta así debe de estar antes de irte de viaje así que primero que nada haz una lista de aquellas áreas que tú quieres tener limpias y organizadas cuando regreses del viaje ya agotado pensando en unas segundas vacaciones en tu hogar comienza organizando aquellas áreas más grandes como es la cocina o la sala donde están todos el family y las habitaciones comienza siempre por la parte de arriba lo que son los muebles y también esas estanterías y luego vas a pasar al piso una vez tengas todo esto limpio organizado recogido vamos a irnos a la nevera esta parte es bien importante porque tienes que estar pendiente que no se quede ningún alimento que pueda dañarse en ese proceso o en ese tiempo que vaya a estar fuera porque porque no quieres llegar y encontrar que tu nevera es un desastre y que tu casa está llena de mal olor así que vamos a limpiar la nevera por lo menos tres días antes descartamos todos aquellos alimentos que pueden ser perecederos que se van a dañar en poco tiempo y vamos a dejarla limpia y lista para que cuando regresemos vayamos al supermercado no olvides limpiar los baños porque yo sé que esta tarea es bastante tediosa a veces un poco complicada pero los baños no pueden quedarse tú tienes que llegar y tener esos baños inmaculados así que ese es el tercer punto que debes de tener en tu agenda y que no debes dejar nunca sin hacer ya luego de esto vas a considerar por lo menos lavar toda la ropa dos días antes de irte así no tendrás muchas tandas de ropa a regresar porque recuerda que una vez regresamos estamos lavando bastante ropa que fue la que utilizamos en el viaje y no queremos esto juntarlo con el montón de ropa y tener al final 7 8 tandas de ropa así que lava toda esa ropa que tenga sucias antes de irte y asegúrate de guardarla en las gavetas o toda en su lugar luego de haber lavado la ropa ya hiciste los baños hiciste los pisos y las áreas comunes ahora viene un detalle bien importante lavar lo que son tus sábanas y tus toallas estas cámbialas por lo menos la noche antes y déjalas lavando y la dejas en la secadora así cuando tú regreses encontrarás tu cama que estoy segura que la vas a extrañar bastante impecable olorosa y fresca para que continúes ese descanso que tanto necesitas luego de estas vacaciones ya estás listo para el té de viaje y llegó ese gran día algo que no debes olvidar es sacar la basura de todos los zafacones no quieres que al llegar a tu hogar esté lleno de mal olor no olvides cerrar la llave principal del agua así evitarás accidentes como que cuando llegues esté la casa inundada no olvides desconectar todos aquellos enseres electrónicos que no vas a utilizar así consumes menos energía y también evitas que puedan dañarse con los apagones de luz asegúrate que ha cerrado todas las ventanas y las puertas y si tienes a alguien de confianza deja una llave por si acaso tiene que entrar a la casa o por si algo pasa con las llaves que tú te has llevado algo muy importante son tus plantas así que si tienes plantas en el interior puedes considerar lo que es un sistema de riego por goteo y tus animales puedes dejarlos también de vacaciones en algún hotel sé que son muchas cosas así que te invito a que hagas una lista de cada una de ellas para que a la hora de regresar de tu viaje regreses a tu aposento de paz y puedas disfrutarlo